Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias, estamos en la última hora de Playstation con muchas cosas que contar Pero antes que nada, daros las gracias a todos los que estáis apoyando con vuestro like A todos los vídeos de noticias, todos los vídeos que estamos subiendo, se agradece muchísimo Vamos a superar los 300 likes en este vídeo, así que darle like al botoncito que hay aquí Le dais like, es gratuito, es un simple gesto en el móvil, le das ahí, like o en el navegador Así que se agradece muchísimo vuestro apoyo de corazón Y atentos porque vamos a hablar de Playstation 5 Atentos todos porque hemos sabido en el día de hoy, como ya os comenté, hasta abril van a recibir Vamos a recibir muchísimas, bueno, Reino Unido va a recibir unidades de Playstation 5 Se abastecerá Reino Unido y las sobrantes irán repartiéndolas por toda Europa Lo que hemos podido saber en el día de hoy es que Playstation 5 recibirá más unidades en tiendas españolas la próxima semana Y hablaremos de la última hora sobre esto Además, sorpresa, porque Sony retira algunas ventanas de lanzamiento de sus juegos de Playstation 5 para 2021 La compañía ha eliminado los años de salida en el último vídeo que lanzó durante el CES 2021 Y esto a mí me preocupa, porque parece ser que se van a retrasar Y atentos porque sabemos que la serie de The Last of Us ya tiene nuevo director Katermir Balagov, un jovencísimo director ruso Será el encargado de ponerse tras las cámaras en la serie de televisión a partir del episodio de estreno Que, bueno, hablaremos de todo esto Y atentos porque también hablaremos de una última hora De Mass Effect Legendary Edition Han desvelado el precio, la posible fecha de lanzamiento Porque algunas tiendas ya han abierto las reservas del juego Así que esto es interesante Muy interesante Así que espero que estéis hasta el final Reventéis el botón de like, como os digo, es muy importante para apoyar el canal Y sobre todo para darle un impulso Y valorar mi trabajo, que es lo más importante chicos Sentirme valorado por vosotros Y sobre todo suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Le dais y activáis la campanita Y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir Y atentos todos Hablamos de Playstation 5 Que recibirá más unidades en tiendas españolas la próxima semana Tiendas como, por ejemplo Game, Fnac, Corte Inglés, Carrefour Tuvieron stock de Playstation 5 Sobre todo Carrefour tuvo stock de Playstation 5 durante unas pocas horas Aunque la próxima semana llegarán más a tiendas españolas Y es que Ya sabéis que es muy difícil hacerse con la consola Next Gen de Sony Las dificultades de abastecimiento en las tiendas Fruto de ese stock limitado por la pandemia Y la enorme demanda han provocado que ninguna tienda española o europea Tenga actualmente Playstation 5 Pero bueno, no todo iban a ser malas noticias Ya sabéis que Sony, como os comuniqué el otro día Anunció que llegarán 3 millones de Playstation 5 Desde este mes de enero hasta abril Además de algunas unidades destinadas a sorteos y antiguas reservas De hecho, en Carrefour, España Tuvo unidades en las últimas horas Pero Playstation 5 vuelve a estar agotada Sin embargo, una fuente cercana nos confirma Que la próxima semana llegarán Más unidades de Playstation 5 A otras tiendas españolas Inicialmente esta remesa iba a llegar esta semana Pero se ha retrasado debido a la situación que vive el país Por culpa del temporal Filomena Y el colapso de carreteras y ciudades por la nieve Según esta información Se confirma una persona de confianza de Carrefour en Madrid Que han vendido más unidades de Playstation 5 De las que disponían Han tenido que anular una parte de las ventas Y devolver el dinero en 24-48 horas En breve sacarían Playstation 5 en otras tiendas Si Filomena lo permite Y no se retrasan las fechas estimadas la semana que viene Según esta información Si en ese momento Tu fuiste lo suficientemente rápido Quizás pudiste comprar Playstation 5 en Carrefour Aunque el principal problema Es que la gran parte del nuevo stock Se destina a reservas y a clientes Que no recibieron su consola en su día Por lo que se ha formado Una gran cola online Que pues visto lo visto Parece no terminan nunca Por ejemplo Tiendas como Game Anunciaron una cola de reservas Para reservar ya Valga la redundancia Pero así es Las próximas unidades de Playstation 5 Que llegarán a las tiendas Uno de los temores Era que estas remesas Llegasen de forma aleatoria Y no en una fecha concreta Y de momento parece que será así Como os digo Y como os conté hace unos días Tiendas del Reino Unido Como Argos Recibirán más stock De Playstation 5 Durante esta semana Pero las unidades Ya están agotadas Por lo que se espera Una nueva remesa La próxima semana Y a finales del mes de enero Hasta abril Habrán más Playstation 5 Pero parece que En pequeñas oleadas De unidades La buena noticia Es que Pues bueno Tanto Carrefour Como otras tiendas Y sus divisiones españolas Como Mediamark Game, El Corte Inglés O Amazon Deben de recibir Stock correspondiente A este mes de enero Veremos que es lo que pasa Con todo esto Seguiré informando De todo Como siempre Al más mínimo detalle Y ahora atentos Porque esto me preocupa Y bastante Sony retira Algunas ventanas De lanzamiento De sus juegos De Playstation 5 Para 2021 La compañía Ha eliminado Los años de salida En su último vídeo Que lanzó Durante el CES 2021 A principios de esta semana Durante el CES 2021 Sony ya sabéis Que lanzó Un nuevo avance Centrado en Playstation 5 Que mostraba Una serie de títulos Diferentes Programados Para llegar a la plataforma En el futuro Al final del vídeo Se mostró algo De letra pequeña Que indicaba Ventanas de lanzamiento Específicas Para los futuros juegos De Playstation 5 Lo que nos da Una mejor idea De cuando llegarán Ahora Sony Aparentemente Ha revisado su trailer Y ha eliminado Esas ventanas de lanzamiento Por una razón U otra Hoy Se publicó Una nueva versión De este vídeo De Playstation CES 2021 En el canal De Youtube De Sony Y las ventanas De lanzamiento De juegos Como Ghost Wire Tokyo Kena Bridge of Spirits Pragmata Y Proyectatia Que han desaparecido El trailer El trailer en si Todavía presenta clips De cada uno De estos juegos Pero las ventanas De lanzamiento Que lo acompañan Ya no están presentes En cambio Las únicas fechas Que se mencionan En la conclusión Del trailer Son Para los lanzamientos De la propia Sony Que incluyen Returnal Ratchet & Clank Rift Apart Y Horizon Forbidden West Aún está por ver Si Sony reacciona De alguna forma A este cambio En los créditos De sus vídeos oficiales En cualquier caso Es obvio Que en juegos Con fechas tan lejanas Como Pragmata O Proyectatia Pueden pasar muchas cosas Que hasta que Realmente vean la luz Y salgan al mercado Pues hay que tener paciencia Hasta nuevo aviso Pero bueno Que sepáis Que esto está ahí Que está pasando Desde luego Y ahora atentos Porque la serie De The Last of Us Ya tiene nuevo director Kantemir Balagov Un jovencísimo Director ruso Será el encargado De ponerse tras las cámaras En la serie de televisión A partir del episodio De estreno Aunque el primer episodio De la serie De The Last of Us Se emitirá a lo largo De este año En HBO Ya tiene director Que es Johan Renk El de Chernobyl Faltaba por saber Quién estaría detrás De las cámaras En los demás episodios Conflictos en el calendario Impiden que Renk Se pueda encargar De dirigir más episodios Más allá del destreno Con lo que será sustituido Por Kantemir Balagov Conocido Por una gran mujer En 2019 Un drama ambientado En la ciudad rusa De Leningrado Tras la segunda guerra mundial Es un chico Extremadamente joven Para un proyecto De esta envergadura Solo cuenta con 29 años Y el fichaje De Balagov Deja bien a las claras El tinte dramático Que se quiere dar A la historia De The Last of Us Más teniendo en cuenta Que al cargo del guión Estará Craig Mazing Creador precisamente De Chernobyl El propio Neil Druckmann Co-director Junto a Bruce Strayler Y director de The Last of Us Y su secuela Pues bueno Respectivamente De respecto a la fecha Y el reparto Está por confirmar No se conocen Muchos más detalles Así que Seguiremos atentos A todo esto Y ahora Atentos Hablamos de Mass Effect Algunas tiendas Abren las reservas De Mass Effect Legendary Edition Desvelando precio Y posible fecha De lanzamiento Atentos Porque Ha sido Una espera muy larga Y aunque no se puede decir Que sea tarde La llegada de las nuevas consolas Parece haber motivado A EA Para que confirmase La llegada De Mass Effect Legendary Edition Un anuncio Que se produjo El pasado N7 Day Y que apunta A una versión mejorada De los tres juegos Sin multijugador Para llegar en 2021 Ahora Algunas tiendas Han abierto reservas De Mass Effect Legendary Edition Desvelando el precio Y una posible fecha De lanzamiento La fecha Seguiría siendo Marzo 12 de marzo Pero A un precio De 59,99 dólares Que Dista bastante De la otra Filtración anterior La única tienda Online que parece Mantener el producto Visible Es la tienda Online De Best Buy Mientras que Amazon GameStop Habrían retirado Su página De ámbito público Lo cierto Que pese a esto Puede servir Para anticipar Un anuncio Inminente De toda la información Que falta por descubrir La sensación Es que no hay Nada firme Ni se puede ver En una fecha De lanzamiento oficial Ni con cuerda En los precios Ni nada por el estilo De hecho Desde aquel teaser Que tenemos Que estáis viendo En pantalla Poco más se sabe De este título Así que Ojalá se confirmara Para marzo Sería una excelente noticia De un juego Que yo espero muchísimo Desde luego Por volver a Revisitar la saga Y pasarme algunos juegos Que no me ha pasado Eso también hay que decirlo Así que Ya sabéis Reventad el botón de like Muchísimas gracias A todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chau chau Subscribe Motherfucker Signor Chau La segunda